Si te alejé de mí, si te fallé y me fui Fue porque mis mentiras me daban miedo Tú me creíste y yo me volví tan bueno Fingiendo No espero amor ni odio, ya tengo bastante conmigo hoy Maldigo el episodio, lo peor es que yo fui quien lo escribió Me esperan los demonios, que deja tu olvido, que juegan conmigo Ya sé que es cobarde pedirte en una canción